Feliz Navidad Lo que queremos rescatar de estos concursos es el trabajo grupal, la integración del trabajador en su centro de trabajo. Todos podemos ser diferentes, tener capacidades, pensamientos distintos, pero cuando realmente le ponemos amor en estas fechas a trabajar en equipo, lo logramos siempre. Este pesebre, desde la humildad y sencillez, nos muestra a Jesús, más humano y fraterno, en donde nadie es excluido, donde todos somos iguales. Quiero invitar en este momento a la Virgen María, quien quiere transmitirnos un mensaje a todos los trabajadores a través del mensaje de señas. Como parte también de trabajadora de salud, y ese es un mensaje de inclusión y de amor. La Navidad es amor, es inclusión, es tolerancia, es esperanza. Feliz Navidad. Quien les habla es Geraldine Marcelo, paciente de neurocirugía. Ante todo quisiera agradecer a esta clase de eventos que nos permiten a nosotros compartir y compartir con nuestras licenciadas, enfermeras, ¿no? Que para ellas ya somos una familia, ya no somos solamente un número que está ahí. Este hospital trabaja muy duro con sus trabajadores para ellos, ¿no? Muestra de ellos que hacemos estas actividades para poder acercarnos más y llegar a mostrar esa paz que debe tener nuestro corazón y para poder aliviar esa violencia y poder caminar hacia la mejora y la mejora de nuestra salud. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tener esa ilusión que el niño Jesús permanezca en nuestros corazones, que vivamos una Navidad año a año diferente, con mucho amor, con mucha unión, unión familiar sobre todo, unión amical, que eso es lo que somos. Nosotros somos una familia, el Servicio de Pediatría somos una familia. ¡Pediatría les desea ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este ambiente de centro obstétrico se ha decorado, expresando nuestro amor por la Navidad, por el prójimo y también demostrando nuestras habilidades y destrezas que tenemos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Róspero año y felicidad! ¡A todos quiero! Agradecerle a Dios porque nos han mantenido todo este tiempo con salud y hemos podido atender los pacientes que han vendido nuestro alcohol. Están felices en el amor, dulce sentimiento, cantando voy para que me escuchen, mucha paz, vengan a cantar. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Entonces tenemos que hacer nosotros similitud y también seguir los designios de nuestro Dios. Nuestro mandato es ser humanos, ser más caritativos en la actualidad que no estamos viendo nada de empatía con nuestro prójimo. Entonces sigamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Muy aparte de quizás hacer un pequeño Belén para el consultorio, creo que la hermandad y el compañerismo que hemos puesto todos nosotros en poder realizar este trabajo y quizás nos ha unido un poco más como equipo de trabajo, ¿no? Más que todo para seguir avanzando y seguir fortaleciendo lo que es la empatía dentro del consultorio y el trabajo en equipo. Compromiso de atender con alegría el buen trato con realidad, amabilidad a los donantes. Más que el día a día acuden al servicio del Banco de Sangre, a donar sangre y se convierten en los héroes para sus seres queridos. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. ¡Banches a sangre les deseo feliz Navidad! ¡Otro año que queda atrás! ¡Mis momentos que recorran! Sabemos muy bien lo que representa la emergencia en cualquier hospital y sobre todo en un 3-1 como es el nuestro. Y ustedes muy bien lo han expresado, ¿verdad? A través de su mensaje. ¡Mis momentos que recorran! Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad. ¡Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad! ¡Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad! ¡Empedencia les desea feliz Navidad! ¡Felicidad!